Música 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 Siempre yo he dicho esto Siempre he dicho esta palabra Y lo he cogido por mi mismo Y si ustedes supieran donde yo salí Y la oportunidad que Dios te ha demandado Y yo tengo este lema de decir Dicen que cuando se quiere Se muere Que lo que no se propone Estoy con ti y no te olvido Y que no te puedo contar Yo encomendé este amor Por más que yo Yo encomendé este amor Por más que yo Yo encomendé este amor Por más que yo Yo encomendé este amor Y yo encomendé este amor Yo encomendé este amor Y yo encomendé este amor Y yo encomendé este amor ¡Vamos! Y sé que voy a extrañarte, no me quiera que esté Despedido de salir, volveré Yo volveré, desde el mundo conmigo Y me seré, la distancia que hay Yo volveré, por ahí que se va al infinito Y volveré, para nada por siempre Y volveré, para nada por siempre No te olvides de mí 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 No te olvides de mí